Eres tan tonto, grasa de carro, que no puedes llamar al 911. ¿Por qué no encuentras el 11 en el celular? Eres tan tonto, peludo asqueroso, que vendes vino para ver si tu creador regresa. Eres tan tonto que vendiste tu estudio para comprar tinta. Eres tan tonto que estudias para un examen de orina. Eres tan tonto que apagas el internet para concentrarte en tus clases virtuales. Eres tan tonto que le haces parada al trenecito. Eres tan tonto que inventaste el diccionario con índice. Eres tan tonto que para comer sopa de letras necesitas un traductor. Eres tan tonto que te fuiste a Bolivia para encontrar la paz. Eres tan tonto que cuando te piden que cambies a un bebé, al rato vuelves con otro. Eres tan tonto que te llevas 90 minutos en un programa de una hora. Eres tan tonto que juegas solitario y haces trampa. ¡Hombres! ¡Ni que lo digas! ¡Vamos, lindas! ¡Memo sabe a dónde llevarlas a divertirse! ¡Chicos, no son tontos! ¡Simplemente tienen mala suerte cuando piensan! ¿Qué hora es? ¡Hora de playtime! ¡Hora de playtime! ¡Gracias! ¡Gracias!